Bueno, hoy es miércoles 9, perdón, 26 de septiembre de 2018. Este video, el primero del Maestro Genio, es a punto de llegar a las 3 millones de repeticiones de vistas. Le faltan simplemente 4 mil. Y es posible que en este video, en este día llegue. Este es el único video que existe en YouTube, no tiene absolutamente un solo comentario. Desde que se subió este video no se le puso un solo comentario, no tiene likes ni dislikes. Este es un video absolutamente viral, sin requisitos de comentarios. ¿De quién estamos hablando? Otro Maestro Genio, nadie lo supera pegando Tabique. 2 millones, 996 mil 47 vistas. Esta fecha. Este es el Maestro Genio, el Maestro Chuy. Vamos a escuchar un pedazo de este video. Ya viene para acá, en 2000, ya vamos a hacer la cuchara. Ajá. Sube la cuchara con el ladrillo. Y es bien rápido y lo hace muy bien, eh. Sí, ahora ya. Que rinde el trabajo. No rinde, pero mire todo lo que lleva ahí, bien bonito. Sí, para que postre. Ay, Maestro. Con una mano el Tabique y con otra la cuchara. Sí, así. Y mire. Con una destreza, eh. Con una destreza que lo hace. Es un gran maestro. Así se hace. Genio. La construcción. En un ratito, tres Tabiques, mire. Ay. En menos de medio minuto. Y bien hechos. Vamos a ver. Aquí se ve. El trabajo. Miren. Rápido y eficiente. Aquí se marca. Perfecto, Maestro. ¿Se siente satisfecho? Ha de ser así. ¿Se le acabó la mezcla? Eh. Me encanta. Me encanta. Ah, le encanta. El labio sí. Ya, se ve feliz. Me encanta. Me encanta. Me encanta. El labio sí. Ya, se ve feliz ante este trabajo. Ah, le encanta. Ah, le encanta. Aquí está la frase del Maestro Genio. Esa frase que me ha hecho Mecer las fibras De creatividad albañilesca Me encanta pegar ladrillo Maestro Maestro Chuy Le agradezco esta frase En esa frase Precisamente Estamos dando a entender El que le encanta su trabajo va a ser un genio Usted es un genio Que le encanta pegar tabique Solamente por eso Lo ha dicho en varias ocasiones Maestro Chuy Todo su trabajo Le he estado siguiendo Porque me gusta como trabaja usted Y me gusta como es Me gusta lo que representa Como ser humano y como albañil Esa frase Me encanta pegar tabique Me encanta pegar tabique Yo la hago mía Que a mi también me encanta pegar tabique maestro Estoy pegado bastante tabique Un poco chueco Pero estoy aprendiendo con usted a pegarlo mejor Vamos a ver en el momento en que llegue A las 3 millones Porque va a ser especial La fecha Vamos a poner una pequeña pausa Porque quiero que llegue A las 3 millones De una manera documentada maestro Al que le dedique una serenata Una canción de Roberto Carlos Que se llama Amigo Seguimos en contacto maestro Ahí estamos Lo vamos a continuar maestro Ahí estamos continuando Y sigue avanzando ¿Ven que va? Bueno Seguimos Seguimos Otro rato maestro Aquí estoy Ya van 2.248.000 He subido 2.000 Estamos esperando A que llegue Bueno Vamos viendo Miren la hora que es De este mismo día Miercoles 26 No, no Sí 26 De septiembre Seguimos Y aquí está Llegamos a las 3 millones Para el maestro genio En este momento 3.698.000 Fue el jueves 27 En septiembre Son las 3.56am Y aquí está Nuestro maestro genio Llegadas 3 millones De militas Así es maestro genio Usted Con su trabajo Con su profesionalismo Con su sentido De la amistad Con su gran alegría Que lo caracteriza Y el gran profesionalismo De siempre ofrecer Y regalar su conocimiento Sus consejos La alegría De estar siempre sonriendo Y positivo Ante todo Conservando el espíritu De niño El espíritu De un gran maestro Inocente Sincero Trabajador Ante todo Gustándole su trabajo Como usted lo dijo repetidas veces Me encanta Pegar Tavique La frase clásica Usted Para quien le quiera aprender Ahí está Verardo También Verardo La aprendió También Verardo Le encanta Llevar mezcla Para su maestro Que le encontró Pegar Tavique Así lo conocimos Con esta mezcla Y con Everardo Aquí está Everardo Donde quiera que se encuentre Everardo También participa De las 3 millones de vistas Que fue él Y usted maestro Los que iniciaron Con este Canal En la modalidad Me gusta pegar Tavique Me gusta pegar Tavique Usted es El maestro genio Nadie lo supe Pegando Tavique Aquí lo vemos Que nadie lo supe Porque llegó a 3 vistas A 3 millones de vistas O a 3 millones de vistas Desactivados los comentarios Desactivados los likes Y los dislikes Yo puedo ver los likes Y los dislikes Se los voy a enseñar Si nadie lo ha visto Pero ustedes Lo van a ver en este momento Porque se los voy a regalar Para que los vean No los dislikes Porque no me interesan Los likes Que son los que me interesan Veremos Y aquí lo vemos Es este 5,818 likes Estos no importan Aquí tiene otro maestro En donde tiene 2,028 likes Y también tiene 408,000 vistas Muchos otros Maestro genio Por eso ustedes Otro maestro genio Nadie lo suplica Pegando tabique Es su estilo muy especial Va en cámara rápida No Esta es la velocidad normal Esta es su velocidad De pegar tabique Es su maestro genio Felicidades Por haber llegado En un solo video A 3,000,000 vistas Un solo video El primero de todos El único video En YouTube Tiene desactivados Los likes Y los comentarios No necesito De comentarios Ni de likes Nada Más que de su trabajo De su sencillez De su patica maestro Y de su carácter amistoso Con pocos Único Solo ustedes Lo pudo haber hecho Maestro genio Vamos a escuchar Un poco del audio En ese momento Aquí se ve El trabajo Rápido y eficiente Aquí se marca Perfecto maestro Se siente satisfecho De ser así Así es Se le acabó la mezcla Casi Me encanta Ah, le encanta Se ve feliz En su trabajo Ah, le encanta El adiós Me encanta Casi Me encanta Pedar mi daderillo Me encanta Casi Me encanta Pedar mi daderillo Ah, le encanta El adiós Sí Ya, se ve feliz En su trabajo Exactamente ¿Y si le valoran su trabajo Los maestros Los padrones No, casi no Algunos ¿No has sentido decepcionado Alguna vez De que no le valoran Pues Con una buena paga Justamente No No Si quieres Dicona Lo que vale Ajá La gente se espanta Ah, pues sí Es cierto Y dice el maestro Que si cobra uno La cuchara Lo que vale La gente se espanta La gente se espanta Es verdad Porque Se espantan De pagar Algo Parecido A lo justo Pero a veces No se espantan De saber Que esa piel En sus manos Se está desgastando No su corazón Ni su alegría Antes se va incrementando Cada vez más Por eso El maestro genio Del pegado De Tabique Llega a las 3 millones En su primer video Únicamente En el primer video Y en este día especial Hace precisamente Algunos cuantos meses 22 de marzo 2018 Son 6 meses 6 meses Llego a las 3 millones De vistas Maestro Aquí está Gracias maestro genio Su pegado De Tabique Le encanta Pegar Tabique Le encanta Pegar Tabique Al maestro genio Así es maestro genio 3 millones 3 millones para usted Para los amigos de youtube Y para todos Los que somos sus amigos Gracias maestro genio Ahí estamos Usted lo dijo Usted lo dijo maestro Cuando nos saludó Cuando nos saludó Cuando nos saludó amablemente Y nos dijo Ahí estamos Verardo También nos lo dijo Así nos lo dijo Gracias por regalarnos Sabiduría Para los amigos de youtube Mándales un saludo Si me hace favor A los amigos de youtube Ahí estamos Patroa Eso es todo maestro Ahí estamos Dijo Sabiduría Para los amigos de youtube Mándales un saludo Si me hace favor A los amigos de youtube Ahí estamos Patroa La primera vez que nos dijo Ahí estamos Esta fue la primera vez Hace seis meses Escuchemos por primera vez Nos hemos encontrado aquí En este día Nos ha tocado encontrar Y aprender Siempre de los grandes maestros Gracias maestro ¿Cuál es su nombre? Si gusta decírnoslo Jesús Ramírez Díaz Jesús Ramírez Díaz Otro de los grandes maestros Si gusta decirnos su teléfono Por si lo quieren contratar Aquí nos va a decir Su teléfono Por primera ocasión Ahí está Este es el gran maestro Y aquí lo dejamos Con ustedes amigos de youtube Otro de los grandes 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 maestros De la construcción Y mi respeto es ante él Y mi admiración Maestro Sinaloano La doña vía ¿Usted es de Sinaloa? Sí Arriba Sinaloa Como no Gracias maestro Gracias También aquí le damos El agradecimiento Al ayudante Que es el mismo Gracias maestro Aquí está Berardo También Usted también es un gran maestro Que lo conocimos Estaba tapado de la cara Con su cachucha Con su corrito Con su perusita roja Berardo Lo conocimos Pero estabas tapado Aún no sabíamos Quién eras Un gran ser humano También Al igual que Ulises Pasaron aquí Con el maestro genio A formar parte de los genios Y le damos La admiración Un gran saludo Para youtube maestro Claro que sí Gracias maestro Y como dijo el maestro genio Aquí dice el maestro genio Así Vamos a despedirnos Con el saludo del maestro genio Tiene mucho conocimiento Y gracias por regalarnos Ese sabiduría Para los amigos de youtube Mándales un saludo Si me hace favor A los amigos de youtube Ahí estamos Patro Eso es todo maestro Un gran maestro Más amigos de youtube Mándales un saludo Si me hace favor A los amigos de youtube Ahí estamos Ahí estamos Para lo que se ofrezca Maestro genio El gran amigo El gran ser humano Amigos de youtube El suyo El maestro genio Gracias a youtube Gracias a youtube Por ser partícipe Y creador De este sistema De comunicación Nuestro agradecimiento Eterno para youtube Y para todos los amigos De youtube Ahí estamos Amigos de youtube Ahí estamos Creadores de youtube Especial 3 millones Del maestro 3 millones De triunfos Ahí estamos Maestro genio Nadie lo supera Pegando tabique No 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!